Música ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. El día de hoy vamos a resolver el reto por los 500 suscriptores. Ya tengo los nombres de todos los que comentaron la respuesta correcta. Y recuerden que hoy mismo a las 9 de la noche, haremos un video en vivo desde mi canal de YouTube para realizar el sorteo. Recordemos el problema que tenían que resolver. Ella es María. A María le encantan las matemáticas. Un día María se encontró con un huerto de manzanos. Las manzanas se veían tan deliciosas que decidió entrar y tomar algunas manzanas. Este, bueno, no sé de dónde rayos salió la canasta. María se disponía a salir del huerto con las manzanas. Pero de pronto, un vigilante la detuvo. Si me das la mitad de las manzanas que llevas en esa canasta, más la mitad de una, pero sin partir ninguna, entonces te dejaré pasar. Ya con menos manzanas en su canasta, María continuó su camino. Pero un segundo vigilante la detuvo. Si me das la mitad de las manzanas que llevas en esa canasta, más la mitad de una, pero sin partir ninguna, entonces te dejaré pasar. Nuevamente, con menos manzanas en su canasta, María continuó su camino, pero se encontró con un tercer vigilante. Si me das la mitad de las manzanas que llevas en esa canasta, más la mitad de una, pero sin partir ninguna, entonces te dejaré pasar. Y con solamente tres manzanas en su canasta, María logró salir del huerto. ¿Cuántas manzanas había cortado María inicialmente? Vamos a resolver el problema en cinco pasos. Paso número uno. ¿Qué onda, profe Vera? ¿Qué haces aquí en mi video? Aquí nomás, animándolo un poco. Muchas gracias, amigo. Paso uno. Como vamos a resolver el problema planteando una ecuación, asignémosle a una incógnita la cantidad que queremos encontrar. En nuestro problema lo que queremos saber es la cantidad de manzanas que cortó María. Así que podemos decir que María cortó X manzanas. Paso número dos. En este problema se repiten tres cosas sucesivamente. María entrega la mitad de las manzanas que lleva en su canasta y la mitad de una, pero sin partir ninguna. ¿Qué es eso de la mitad de una sin partir ninguna? Ese enunciado puede sonar un poco confuso, pero en realidad nos da una pista. Seguramente pensaste que la mitad de una naranja la podías representar como un medio, y eso es correcto. Pero para que tú puedas dividir una cantidad a la mitad y aparte le quites un medio sin partir ningún entero, la cantidad original tiene que ser un número impar. Por ejemplo, piensa en el número 9. Si al número 9 le quitamos la mitad, nos da 4.5. Y si aparte le quito la mitad de un entero, obtengo 4, que es un número entero. Así que de aquí podemos deducir que María siempre llevaba una cantidad de un par de manzanas en su canasta. Entonces, si María llevaba X manzanas en su canasta y le dio la mitad de las manzanas al primer guardia y también la mitad de una sin partir ninguna, nos quedaría esta expresión algebraica. Paso número 3 En este paso número 3, vamos a quitar lo que le dio al segundo guardia. ¿Cómo estaría la cantidad de manzanas que llevaba María después de pasar por el primer guardia? A esta cantidad hay que dividirla entre dos, que fue lo que le dio al guardia, pero también le dio media manzana. Así que esta nueva expresión me representa las manzanas que lleva María después de pasar con el segundo guardia. Paso número 4 En el paso 4 vamos a hacer lo mismo, porque el tercer guardia también le pidió la mitad de las manzanas y la mitad de uno. Así que nuevamente, esta cantidad la dividimos entre dos y le quitamos otra media manzana. Como aquí ya pasó con los tres guardias, el resultado de toda esta operación me debe de dar la cantidad de manzanas con las que salió del huerto. Esto sería tres manzanas. Y paso número 5 Muy bien. Gracias por ver el video. Muchas gracias por tu ayuda, profe Vera. Y a todos ustedes no olviden visitar su canal de YouTube. ¡Saludos hasta Puebla! ¡Saludos hasta Deza! ¡Hasta pronto! ¿Cuál hasta pronto, hijo? ¡Ándale! ¡Cáete con la cartera y el celular! ¡Rápido, que llevo prisa! Pero, profe Luis, yo solo lo estaba ayudando. Nada, carnal. No me confundas la amistad con el negocio, ¿eh? ¡Ándale! ¡La cartera! ¡Órale! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡También el reloj, hijo! ¡Órale! Ahora sí, mi gente, suscríbanse al canal del profe Vera. En el paso número 5, simplemente vamos a despejar la letra X. Y que no nos espante esta ecuación, en realidad es muy sencilla de despejar. Vamos a ir pasando cada número al otro lado de la igualdad, en el orden inverso en el que los fuimos acomodando. El primero que podemos pasar es este 1 medio, que está restando. Lo vamos a pasar sumando. Así que este menos 1 medio se sumaría con el 3. Como 3 enteros tiene 6 medios, esto lo podríamos ver como 6 medios más 1 medio, que nos da como resultado 7 medios. Ahora este 2 que está dividiendo a todo lo demás, lo voy a pasar multiplicando. Y para hacer esta multiplicación, puedo ver que este 2 se cancela con este 2. Así que simplemente me quedé el 7 del lado derecho. Ahora, puedo quitar este 1 medio que está restando, lo voy a pasar sumando. Como 7 enteros tiene 14 medios, 14 medios más 1 medio me daría 5 medios. Nuevamente este número 2 lo puedo pasar multiplicando. En 15 medios por 2 también se cancelan los números 2. Así que esta expresión es igual a 15. De aquí ya es un poco más fácil despejar la letra X. El 1 medio que está restando lo voy a pasar sumando. Así que voy a escribir 15 más 1 medio. Y del lado izquierdo puedo aplicar X menos X medios. X tiene coeficiente 1. 1 entero menos 1 medio me da 1 medio. Se puede representar como X medios. 15 enteros tiene 30 medios. Por lo que 30 medios más 1 medio me daría 31 medios. Del lado izquierdo sigo manteniendo X sobre 2. Y finalmente este 2 lo paso multiplicando. X va a ser igual a 31 medios por 2. Como este 2 se canceló con este 2. El resultado final es que X es igual a 31. Así es, María aportó 31 manzanas originalmente. X. 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 X.